Hola, muy buenas y bienvenidos a otro vídeo del canal en el cual hoy vamos a aprender cómo hacer un océano dentro de Unreal Engine 5. 5. Lo primero, como siempre, nos vamos a la casilla de games y le damos a tercera persona, porque me gusta más. Nos aseguramos de que esta casilla de starter content está seleccionada y le ponemos un nombre a nuestro proyecto. Yo le voy a poner océano, porque es lo que vamos a hacer hoy. Un océano. Con dos OE, porque océano ya existe. Vaya. Le damos a crear y una vez cargado, nos abrirá, como siempre, nuestro template de tercera persona, que es el que hemos seleccionado anteriormente. Lo primero, y antes de tocar nada, que vamos a hacer, va a ser habilitar los dos plugins que nos van a permitir hacer lo que queremos hacer hoy. El primero nos vamos aquí arriba a Edit. Bajamos hasta Plugins. Y aquí ponemos Land. Tenemos Landmas y tenemos Water. Vamos a seleccionar Landmas. Le damos a que sí. No hay ningún tipo de problema. Vamos a seleccionar Water. Le damos a que sí. No hay ningún tipo de problema. Y aquí abajo nos dice que tenemos que reiniciar Unreal Engine. Así que le vamos a dar a reiniciar. Se va a reiniciar solo. No hay que tocar nada. Y una vez se reinicie, van a estar todos los plugins seleccionados. Vale, perfecto. Ya me ha cargado de nuevo. Así que vamos a cerrar esta ventanita de plugins. Porque si nos vamos ahora a Land, vemos que tenemos nuestros dos plugins seleccionados perfectamente. Así que nada, ningún tipo de problema. Cerramos esta ventana. Y ahora lo que tenemos que hacer es venirnos arriba a File y darle a abrir un nuevo nivel. New Level. Y yo le voy a dar al Basic. Le damos a crear. Y ahora nos abre un nuevo nivel con lo básico. Con la iluminación, con un suelo que vamos a borrar. Ok. En el modo de selección, damos clic izquierdo en el suelo. Y vamos a darle a la tecla de borrar. No queremos ese suelo. Nos vamos a cambiar del modo de selección aquí arriba a la izquierda al modo Landscape. ¿Y por qué no vamos a cambiar a modo Landscape? Porque vamos a crear el suelo de la isla en la cual vamos a rodear con océano. Así que le damos a Landscape. Voy a poner la velocidad de la cámara más rápida. A ver. 8 está bien. Vámonos para atrás. Así. Y ahora estamos viendo nuestro Landscape. Voy a dejar los valores de fábrica. Aseguraros de que esta de aquí esté seleccionada. Esta de aquí. Ahora. Y le vamos a dar a crear. Bien. Creamos y ya nos ha creado nuestro Landscape. Entonces. Lo que tenemos que hacer para crear un océano. Es porque hemos habilitado el plugin de agua. Nos venimos aquí arriba. A este cuadradito con la cruz verde. Y le seleccionamos. Bajamos hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Al penúltimo. Que te dice todas las clases. Ponemos el cursor aquí en todas las clases. Y escribimos Water. Y entonces aquí nos salen los diferentes tipos de materiales o diferentes tipos de cosas que podemos hacer con el agua. Yo le voy a dar a Waterbody Ocean porque vamos a hacer un océano. Seleccionamos. Y ahí tenemos el selector. Podemos colocarlo aquí, aquí y acá. Yo lo voy a colocar en el centro. Y ahora lo dejamos cargar. Vale. Una vez que ha cargado. Esto debería verse tal que así. Entonces. Aquí nos vamos del modo de Landscape al modo de selección. Y estamos viendo aquí nuestra islita. Si os dais cuenta. Aquí nos hace como una pequeña curva. Para nosotros. A ver. Si consigo darle. A ver. Vamos un poquito más lejos para verlo. Ahí está. ¿Habéis visto? Aquí nos hace una pequeña curva. Para que se nos quede con la forma de la islita. Vale. Subimos de nuevo. Y podemos ver. Que aquí tenemos el agua. Si nos venimos. Por ejemplo. Aquí. Y sacamos el muñeco para jugar. Para sacar el muñeco. Hay que darle aquí a Play. Vale. Y para poder mover el muñeco. Pues tenemos que clicar. En la pantalla. Entonces nos venimos aquí. Que sería nuestra costa. Y como veis. Aquí nos está haciendo la simulación del agua. Aquí ahora mismo tenemos un océano. Con sus olas. Y así de sencillo. Podemos venirnos por aquí. Lo siguiente que vamos a hacer. Va a ser aplicar. Vamos a aplicar un material. A nuestro landscape. Muy simple. Para salir de esta cámara de jugador. Tenemos que darle al escape. Nuestro teclado. Y ya nos devuelve a donde estábamos. Así que. Ahora. Para añadir un. Un material. A nuestro landscape. En el modo de selección. Vamos a seleccionar el landscape. Nos vamos a venir abajo. Y vamos a buscar. Aquí. Donde pone. Landscape material. Esto es muy simple. Podemos poner. Sand. Para que se nos aplique. Como tierra rocosa. Y ahora va a cargar. Y nos va. A dar. Un material. Para nuestro landscape. Y ahora. Pues se vería. Mucho mejor. ¿Veis? Ahora se vería. Mucho mejor. Mucho más coherente. Uh. Que nos vamos. Ahí está. Entonces. Ahora. Lo que podemos hacer. Es decorarlo un poquito. No mucho. No me quiero. Entretener. Este tutorial. Es tan solo. Para enseñaros. Como. Se puede hacer un océano. Ahí lo tenéis. Pero vamos a decorarlo. Un poquito. Para que quede mejor. Y bueno. Esto sería todo. Por el vídeo de hoy. Muchas gracias. Por ver el vídeo. Si os ha gustado. Dejar el like. Y si tenéis alguna duda. O alguna sugerencia. Para futuros vídeos. Dejar vuestro comentario. En la cajetilla. De los comentarios. Los estaré leyendo todos. Muchas gracias. A todos. De nuevo. Y sin más. Me despido. Adiós.